Hola, ¿cómo estás? En este vídeo te voy a enseñar cómo crear y configurar formularios de suscripción con el plugin Bloom. Es un plugin de Elegant Themes para WordPress y que está asociado a la plantilla Divi, al plugin Divi Builder, como digo, de Elegant Themes. El objetivo de este plugin es aumentar la generación y captación de leads en un sitio web diseñado en WordPress y es el típico plugin que te muestra pop-ups. Bueno, aquí os enseño un poco los diseños de formularios de suscripción que puedes crear con este plugin que son muchos y muy chulos los diseños y como podemos ver aquí pues tiene pop-ups automatizados, tiene widgets laterales, tiene formularios para incrustar en el texto de una entrada, tiene formularios de suscripción para añadir cuando se termina un post o al final de una página, en el lateral de un blog o por ejemplo para desbloquear contenido premium. Además es un plugin que te permite lanzar al usuario los formularios en función de diferentes opciones como puede ser cuando lleva un tiempo navegando en el sitio web, cuando hace scroll, cuando se mueve por un artículo, cuando deja un comentario, cuando hace una compra o cuando lleva un tiempo inactivo. Entonces es el plugin que yo tengo configurado en mi blog, que os voy a enseñar un ejemplo antes de pasar al proceso de cómo se crea y se configura. Por ejemplo, esto es un formulario que yo tengo creado con este plugin Bloom. Entonces, bueno, una vez lo hemos instalado en nuestro blog, lo podemos subir por FTP o añadir como nuevo plugin. Nos aparece aquí la opción en nuestro admin de WordPress. Si vamos aquí, vemos aquí, podemos ver los que yo ya tengo creados y configurados. Tengo un activo, un formulario activo y varios inactivos, pero si no tenemos ninguno, pues esto nos saldría en blanco. Luego, para configurar uno nuevo, lo que tenemos que hacer es añadir new opt-in. Elegimos el modelo que más nos guste. Yo, por ejemplo, voy a coger un pop-up y aquí tenemos varias opciones. En la primera le vamos a poner un nombre, que sería, por ejemplo, formulario de prueba. Y en la casilla donde pone form integration, vamos a elegir nuestra plataforma de email marketing. Aquí tenemos varias, en concreto 16, y yo en este vídeo me quería centrar, porque configurarlo con una de las plataformas que ya tiene acuerdo y tiene vinculación es muy sencillo. Yo lo que os quería hacer es enseñaros cómo se vincula con MailRelay. Con MailRelay no tiene Bloom vinculación oficial, pero es muy fácil integrarlo. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la opción custom html form, irnos a nuestra cuenta de MailRelay, nos vamos a los formularios de suscripción, seleccionamos el formulario con el que lo queremos vincular, por ejemplo, voy a coger alguno de estos, y le damos a ver código, y una vez nos aparece el código, seleccionamos desde donde empieza la etiqueta form hasta donde se cierra esa misma etiqueta. Entonces lo seleccionamos, lo vamos a copiar, nos vamos a Bloom y lo pegamos aquí, en este cuadro donde pone insert html. Y ya está, no necesitaríamos más de momento. Le vamos a dar al botón Next, y aquí vamos a elegir un poco el diseño que queremos para nuestro formulario, para nuestro pop-up en este caso. Tenemos varios, con un montón de colores, formas, con el formulario y el botón en el lateral, debajo, con imagen, sin imagen, elegimos un poco el que nos guste, por ejemplo, voy a coger alguno azul, que es el color de mi blog. Por ejemplo, aquí está este. Y le damos a Next Customs. Vale, ¿qué opciones podemos customizar? Pues podemos poner un título al formulario, podemos poner un subtítulo, podemos poner una imagen si queremos que aparezca una imagen, podemos decirle dónde queremos que esté la imagen, si arriba, debajo o al lado del texto, podemos poner un efecto para esa imagen, podemos seleccionar colores, tipografías, formas, el texto del botón y demás. La forma del formulario, de la parte inferior del formulario, podemos añadir incluso código CSS y demás. Entonces, para que vayamos viendo cómo nos va quedando, tenemos este botón azul de Preview. Si clicamos, vemos que el formulario nos queda pues de esta forma. Aquí nos pone el nombre, email, y aquí tenemos el botón para suscribirnos. Pero como os enseñé, yo en mi blog tengo uno, en que todo esto está, he modificado el código CSS y todo esto está un poco más profesional. Entonces, para que no nos quede este formulario así, lo podemos solucionar. ¿Cómo? Pues en el artículo donde está insertado este vídeo, te dejo un código, al final de todo, si bajas, te dejo un código, aquí está. Si lo copias, vas a Bloom y donde habíamos pegado el código, lo sustituimos por este código que ya está customizado por mí, veríamos cómo queda. Aquí está. Queda un poco mejor, queda un poco más insertado el campo nombre, el campo mail, el botón descargar y demás. Entonces, lo único que tenemos que cambiar aquí, porque claro, si ahora mismo pones este código tal cual, los suscriptores me van a llegar a mí. Tienes que cambiar varias cosas. En el post te explico lo que tienes que cambiar. Aquí en este cuadradito azul, te dejo lo que se puede cambiar, pero básicamente, tienes que cambiar, vamos a ver, tienes que cambiar, donde pone acción, esto lo tienes que sustituir por que vas a tu formulario, te vas a tu formulario, si vas a ver código, hemos dicho que copiaríamos esta dirección, lo que voy a volver a hacer para que veas cómo se hace de forma completa. El número 916 también lo tenemos que cambiar. En este caso sería 801. Luego, por ejemplo, puedes cambiar la llamada a la acción. Yo tengo la palabra descargar porque estoy regalando a mis suscriptores un ebook, pero puede ser me apunto, puede ser quiero, o sea, no sé, puede ser otra llamada a la acción diferente. Y luego, muy importante, tienes que cambiar las tres páginas que se pueden vincular a un formulario de Miel Relay. La de confirmación, la de error y la de formulario satisfactorio, la de formulario confirmado. Entonces, aquí están las mías, que es la de, aquí tengo la de confirmación, aquí tengo la de error y aquí tengo la de descarga. Entonces, aquí tendrías que cambiar, cambiarlas por las tuyas. Tendrías que cambiar una página aquí, otra página aquí, tendrías que poner tus enlaces y otra página aquí. Hecho esto, aquí vemos cómo queda. Queda mucho mejor que el primer formulario que se nos creaba automáticamente. Entonces, una vez tienes a tu gusto la imagen, los textos, el botón y demás, aquí está la parte de configuración del formulario. Aquí podemos seleccionar cuántos segundos queremos que tarden a aparecer. Si queremos que salga después de un determinado tiempo de inactividad. Si queremos que salga en el post. Si queremos que salga después de comentar. Si queremos que salga después de hacer scroll. Si queremos que salga después de comentar, de comprar, al hacer clic. Si lo queremos ocultar en el móvil. Es decir, aquí tenemos todas las opciones de visualización de ese pop-up. Debajo tenemos dónde queremos que se muestre en función del tipo de contenido que puede ser en todo el sitio, en la página, en el blog, en los archivos, en las categorías, en las tags, en las entradas, en las páginas y en los proyectos. Y después puedes seleccionar incluso en la categoría del blog que quieres que aparezca el formulario. Y ya por último puedes seleccionar en qué página o post concreto debe salir este post o al revés, excluirlo para que no salga en un post o en una página concreta. Entonces, una vez lo tenemos, le damos a guardar y a salir y ya tendríamos configurado, aquí está, ya lo tendríamos configurado. Yo de momento lo tengo, no tiene ningún dato de impresiones ni de clics ni de conversiones. Lo voy a desactivar porque es un formulario de prueba y no quiero que salte. Y entonces, como veis, aquí tengo uno activo que es el del e-book de los 35 plugins de WordPress. Aquí tengo el de prueba que hice para hacer el post, este de prueba que utilizo para hacer el vídeo y uno anterior que tenía en el diseño antiguo de mi blog. Bueno, entonces espero que este vídeo tutorial te haya servido para aprender a configurar Bloom, sobre todo para aprender a vincularlo con MailRelay que aunque no tiene vinculación oficial, ya has visto que es súper fácil, solo tienes que hacer una serie de cambios y si quieres un formulario chulo puedes coger mi código. Y nada, si tienes alguna duda espero que me dejes un comentario y muchas gracias por pasarte por este vídeo.